Solo aquel que se entrega a Jesús Que le sigue llevando sobre su cruz Dedicándole al mundo Jesús es la cruz Solo aquel que se entrega a Jesús Que le sigue llevando sobre su cruz Dedicándole al mundo Jesús es la cruz Que le sigue llevando sobre su cruz Música Solo aquel que se entrega a Jesús Que le sigue llevando sobre su cruz Dedicándole al mundo Jesús es la luz Son los que estarán allá Son los que con Dios caminarán Son los que disfrutarán De todo aquel bello lugar Solo aquel que le teme aquel Música